Una joven emprendedora paisa con vocación de científica revoluciona el panorama de la fisioterapia en Colombia con una atrevida propuesta personal para combatir el dolor, la inmovilidad, las lesiones físicas y la enfermedad. Los resultados alcanzados por esta fisioterapeuta le han cambiado la vida a deportistas olímpicos, bailarines, modelos y personas que incluso han dejado de caminar. Lo que buscamos es prevenir lesiones y acondicionar a la persona de manera segura y no muy agresiva con el cuerpo y las articulaciones. Bani encontró que algunas de las patologías de sus pacientes incluso acaban con la vida familiar, por ello se centró en salvar vidas a través de la recuperación muscular. Es muy común que una persona que tenga o presente dolores disminuya su calidad de vida. Y encontró la forma de recuperar cualquier dolor con solo centrarse en su mente. Actualmente tengo una lesión de cadera, tuve una cirugía de este pinzamiento hace un año, comencé un proceso lento con unos dolores también fuertes. Afortunadamente la vida me cruzó con Bani, la doctora Bani, y ella con su profesionalismo empezó a darme como esa guía y empezamos a tener los resultados visibles. Empecé con dos kilos, un kilo, por mes, por cada dos meses, tres kilos, cuatro kilos, y así fuimos hasta que llevamos 35, 36 kilos. Bani asegura que el próximo paso es divulgar su descubrimiento con una nueva forma de sanar.